Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos al programa Código Guadalupe 2031. Pues aquí seguimos en nuestra serie, Bajo tu mirada, bajo su mirada, y con el doctor José Asté Tomsman. Qué gusto, doctor, tenerlo aquí. Nos da mucha esperanza, mucha alegría este diálogo con usted, con su sabiduría, con su conocimiento. Es para nosotros un privilegio contar con su presencia. ¿Cómo ha estado, doctor? Muy bien, y le agradezco yo también la oportunidad que me da para difundir los descubrimientos y mensajes, sobre todo, que creo que están en los ojos de la Virgen. Gracias. Y aquí, listo, para estar con la mirada. Sí, bueno, pues nos ponemos en sus manos también para poder platicar y hacer que esta conversación sea una conversación también valiosa para todos nuestros radioescuchas. Gracias, Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Damos gracias también a Fundación Vida Florida, quienes en cooperación están realizando este programa. Muchísimas gracias, Ricardo Flores, por esto, este trabajo tan delicado que tú haces, que nos compartes cada martes. Martes, acuérdense, a las nueve de la noche tienen esta cita en Código Guadalupe 2031. Y bueno, pues ya entrándonos en materia, doctor, el día de hoy dijimos que vamos a hablar sobre la sabiduría, sobre el por qué, pues esta pregunta de decir, bueno, por qué está involucrado un hombre ya mayor, San Juan Diego, como vidente. Y también, pues otro protagonista que es Juan Bernardino. Juan Bernardino, a quien la Santísima Virgen María se le aparece en algo que se consigna como la quinta aparición, en donde lo sana y en donde al mismo tiempo a San Juan Diego le dice, tu tío ya sanó. Y es parte también de lo que le está diciendo. Y bueno, ¿qué tiene usted para contarnos al respecto, doctor? ¿Por dónde comenzamos? Gracias. Es los mensajes que dejó en sus ojos la Virgen, en las pupilas, donde está la familia. Creo yo que el mensaje más importante que quedó, aparte de ser una comprobación, que no se puede justificar si no es como un hecho sobrenatural, nos deja como mensaje en sus pupilas la familia. Y algo que me llamó la atención es que todos los que están en la córnea, se ven que están en la misma disposición, pero en las pupilas hay cierta diferencia. Y ahí vienen los mensajes. Yo no había pensado en eso hasta hace un par de años, en que me puse a pensar, ¿por qué hay diferencia? Y los descubro, descubro que hay mensajes al realizar como un video cambiando de un ojo a la otra, de una pupila a la otra. Y ahí se ven movimientos en ese video de forma continua el cambio. Y hay algunos muy interesantes. Hay unos que yo quisiera ahora mencionar, porque relacionado con lo que justamente ayer oí, el tema que acaba de decir el Papa de la próxima jornada mundial de los ancianos y abuelos y ancianos. Y en tres meses, en la vejez, seguirán dando frutos. Es algo muy bonito. Y pensé, ¿no? Es lo que le dice, bueno, no lo dice, pero le deja encargado a Juan Bernardino, el anciano, que toma ese mensaje, dándole la vida, según la historia, y diciéndole, por ejemplo, su nombre, que podría parecer de poca importancia, pero no. No, la Virgen de Guadalupe, como ya lo hemos conversado un poco, está extendiéndose por todo el mundo. Por todo el mundo se está extendiendo. Y el nombre es el nombre que le dio a Juan Bernardino. O sea que ahí podemos ver esos frutos que le pide a Juan Bernardino correspondiente. Ahora, dentro de los ojos de las pupilas, hay dos mensajes muy interesantes con relación a los abuelos. Y es uno, si pasa uno del ojo izquierdo al derecho, las pupilas en forma continua, se ve que cuando el padre se separa de la madre, que estamos viendo tantos casos, o sea, madres solteras que llamábamos, o madres divorciadas que se quedan con los hijos. Y ahí se ve que los abuelos se acercan a la madre, dándole soporte, incluso el abuelo. Me llamó mucho la atención que en uno de los ojos no apareciera el abuelo. Y ahí, al hacer esto, dije, ay, aquí nos está diciendo, si hay problemas, éntale tú también. No solamente los consejos de madre a madre, de la abuela a la madre. También el papel del abuelo es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando paso al revés? Es también un mensaje. Y es que cuando el padre se acerca a la madre, la abuela se retira. Y el abuelo desaparece, no sale en el otro. Para mí eso fue, porque descubrí primero ese, y decía, te has, ¿dónde está el abuelo? Yo, yo como abuelo, pues, me sentí desechado. Hasta que encontré al ojo derecho y ahí lo encuentro. Y al principio yo pensé, ¿por qué no está el abuelo? Primero, la abuela al separarse. Y quisiera comentar un poco el grupo de abuelos que formé aquí en Cuernavaca, en la parroquia. Que nos reuníamos, nos reuníamos, digo, porque ahora el WhatsApp nada más, pero ya. Y la mayoría no le entra al Zoom. No es tan fácil. Entonces, ahí, parte de la labor, después quisiera mencionar un poco esto, fue y va a seguir siendo una vez que pase todo esto, la de, esta es nuestra experiencia, hemos visto estos casos sobre familias. Y entonces hemos visto casos al hacer ahí como una reunión de experiencias, no solamente propias, ni de familiares, sino de amigos, o incluso idas, ¿no? De abuelas o suegras, en este caso, que se han entrometido mucho en un matrimonio. Que han llegado incluso, conocemos casos, porque planteamos casos reales, no de teóricos. Por la experiencia que tenemos, no ves de novela, en que ha habido hasta divorcio. Por la abuela, por la madre de la madre, que se ha metido mucho en la familia. ¿Y por qué desaparece el padre? Imagínense la preocupación mía. Pensé, bueno, nuestra señora sabía los datos de Inegi. Y es mi grupo de abuelos, la mayoría son abuelas. Y no porque no entre el abuelo, sino porque ya se fue. Y estadística, ¿no? Y eso como que me apocó un poco más. Me sentí más menos. Pero hubo casualmente una joven que me hizo ver. No, lo que está diciendo nuestra señora es, abuelo, tú ya no eres el jefe de familia. Tú no puedes definir la educación que recibirán tus nietos. Eso lo define los matrimonios, la pareja. Algo muy interesante, ¿no? Y pues a mí me levantó el ánimo. Y sí. Tiene razón. Claro. Tiene razón. Pues lo quitan, ¿no? Y no le puedes cambiar los alimentos que han definido con condiciones nuevas. Que para nosotros nos chocan, ¿no? No comer esto, no comer el otro cuando tanto comíamos de eso, ¿no? Ahora, no, ya tú no defines eso. De vez en cuando le puedes dar un dulcecito a escondido, ¿no? Pero eso fue... O sea, es muy interesante esto. Y ya que hablé un poco de esto, quisiera hablar un poco más de mi grupo de abuelos. Hemos estado... Es una experiencia ya de 15 años, una cosa así. Que los dos últimos años pues lo hemos paralizado. Y ahí es muy interesante que casualmente cuando yo vi eso, lo fui armando de acuerdo con los demás abuelos. Abuelos y ancianos, ¿no? De la parroquia. Reuníamos como ya, creo que mencioné, unos 50, una cosa así. Entonces, los temas eran... Primero que todo, la idea era esta, ¿no? Ayudar a las familias con nuestra experiencia. Pero antes también ver qué necesidades tenemos. Yo personalmente encontré la importancia de ser útiles. Y eso lo he visto con amigos que se ha pasado la vida, sobre todo hombres, trabajando en una empresa. Que ahí se sienten útiles, por más que sea lo que sea. El hacer algo, saben que están llenando una necesidad, ¿no? Y se acaba el trabajo de un día para otro. En dos o tres meses se va. Y es ese sentirse inútil, sentir... Es tremendo eso. Y eso es lo que siempre les ofrezco a las abuelas, a los abuelos. Cuernavaca es un sitio donde llega mucha gente que se retira, ¿no? Y a veces son abuelas solas. Entonces, aquí vamos a tratar de ser útiles. Porque sí, podemos ser útiles. Ese es otro concepto, ¿no? Claro que sí. Y pues, bueno, yo pienso que una de las cosas que hay que hacer es ayudar a que las siguientes generaciones primero tengan claridad sobre esta corresponsabilidad con las anteriores generaciones. El papá nos lo dice, ¿no? Por un lado. Y por otro también, pues, este tema de ir creando espacios para estos diálogos, como el que estamos haciendo entre nosotros, como representantes de unos y otros, ¿no? Y, pues, bueno, está usted mencionando que vamos a tener la jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Que eso incluye también, por ejemplo, nuestros sacerdotes mayores, nuestras religiosas mayores también, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, pues, ellos también, o los mayores y los abuelos, pues, han sido muy afectados por la pandemia, al inicio de la pandemia. Sobre todo yo justo hace un año perdí a mi último tío, el mayor, ¿no?, de la familia. Y también, pues, murieron en uno de los asilos de las religiosas, cinco religiosas, en una misma semana, ahí en Madrid. Y, bueno, muchísimos otros sacerdotes que han estado afectados. Sin embargo, pues, bueno, también hay unos frutos en esa partida que a uno le parece temprano, ¿no? Pero en realidad, pues, es el nacimiento a la vida eterna, según lo que nosotros creemos. Y el tema es la reflexión y poner también a los abuelos en su protagonismo, a los mayores en el protagonismo, donde deben de estar para que nosotros los podamos escuchar, o para que toda la humanidad los escuche. Al igual el Papa, el Papa también ya es un mayor y el Papa Emérito también es nuestro mayor. Para poder también aprovechar eso y, sobre todo, inculturar el mensaje de nuestra Santísima Virgen María, que es tan actual, aunque haya sido en 1531 y se haya quedado en el primer testigo material, que es la bendita tilma de San Juan Diego. Y, pues, creo que es muchísimo lo que tenemos que resumir. Pero, pues, bueno, estamos viendo, me quiero ir un poco a lo siguiente y para que lo vayamos viendo a lo largo de nuestros siguientes segmentos. Primero, este mandato de que se está realizando ya, aún a pesar de que San Juan Diego llegó ya plenamente al cielo desde 1548, y todos los protagonistas, uno tras otro, pues, ya están de camino a la gloria de Dios. Este, los demás, San Juan Diego, pues, claramente ya canonizado. Pero el mensaje sigue vigente, tan sigue vigente que la Santísima Virgen María de Guadalupe está siendo venerada en muchísimas partes del mundo. Y ahora, hacia los 500 años, en este jubileo que estaremos viviendo en estos próximos años para poder llegar de preparación a los 500 años, también, pues, nos está hablando de lo que hay que seguir haciendo, que es difundir, y este es parte del propósito de este programa. Bueno, y segundo, pues, este tema de las pupilas, como que nos tiene que contar un poquito más en detalle lo que implica la secuencia de las imágenes, el por qué se hace una película, cómo es que ve este movimiento, cómo aparece y desaparece el anciano. Yo creo que un poquito más me gustaría que platicáramos de eso. Y tercero, también, pues, sobre el tema del cambio, el cómo han vivido los cambios de época, este cambio, cómo se viven desde la sabiduría, para que también nosotros aprendamos a tener más paciencia y, sobre todo, poder dialogar, como lo estamos haciendo usted y yo, doctor. Pero ahorita, lo que tenemos que hacer es ir a un corte y volvemos para nuestro primer punto. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana. Conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial www.gaudium.codifacleon.org Cultura. Arquitectura. Estilo dogmático. En un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey. La radio católica de León. La radio católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos en este su programa, Código Guadalupe 2031. Nos encantará escuchar sus opiniones, sus comentarios. Por favor, no dejen de escribirnos. Saludos a Laura, que sé que nos está escuchando. Saludos también a Mercedes. Muchísimas gracias. A Cherma, que sé que está muy pendiente de los programas. Muchísimas gracias. Saludos hasta allá. Muchísimas gracias. Por favor, escríbanos. Nos encantará que nos comenten acerca de lo que estamos haciendo. Y sobre todo, pues, que podamos también darles, pues, lo que ustedes están esperando saber y conocer acerca del acontecimiento de Guadalupe en nuestras vidas. Y continuamos platicando con el doctor José Azte-Tosman. Doctor, el día de hoy estamos hablando desde la sabiduría, en este marco que nos brinda la Jornada Mundial de la Vejez para el año 2022, que el Papa Francisco ha lanzado hace unos días, y donde nos está invitando a reconocer los frutos que los abuelos nos dan. Esto es un mensaje, como usted nos ha dicho, en este primer segmento, que es completamente en el centro del mensaje del acontecimiento a Guadalupe. Se basa para el 24 de julio del año 2022 en el Salmo 92, que dice, en la vejez se irán dando fruto. Bueno, vamos a tomar este punto sobre la invitación de la Santísima Virgen María a Juan Bernardino y de compartir ese mensaje tan necesitado a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué nos dice, doctor, al respecto? Sí, ¿no? Es algo maravilloso. Y es triste que no se conozca bien la labor del anciano Juan Bernardino. He hablado con gente, incluso sacerdotes, que se enteran recién de que la Virgen no le da su nombre a Juan Diego, se lo da a Juan Bernardino. Y no le ven el peso que tiene ese nombre con el que se está conociendo la imagen mundialmente. Lo ponen el nombre, ¿no? Y el nombre lleva más que solamente las letras, digamos. Lleva todo el papel, todo el mensaje que nos deja Nuestra Señora en esa aparición que coincide con una época y unas condiciones. Y que ahora se actualiza, eso es lo más importante, más interesante. Ahora, volviendo al tema de cómo hago para convertir de una imagen a otra. En primer lugar, yo no había pensado en eso hasta que un sacerdote me dice, ¿por qué no analizas a los personajes? Y entonces empecé a usar eso, convertir de un ojo al otro, pero en forma continua. Para eso utilizo una técnica que se conoce como Moodle, que es, toma puntos comunes y hace una transformación en forma continua. Es algo que yo usé también con la cara de la Virgen y las ecuaciones encontradas al comparar toda la imagen en los dos ojos. Y es bien bonito ver que la cara de la Virgen se inclina cuando le pido que tenga en el ojo derecho lo que tiene en el ojo izquierdo o se inclina para el otro lado. Es algo impactante eso. Todo esto yo lo hago programando porque, pues, felizmente tengo mucha experiencia en programación. Y empecé a programar cuando no había lenguaje de programación. Prácticamente había que usar lo que llamamos el lenguaje de mágica, las instrucciones con las que trabaja la imagen. Bueno, estoy saliendo del tema, pero sí. No, no, es parte del tema, doctor. Lo que pasa es que, pues, es muy amplio todo lo que estamos practicando. Pero, a ver, me regresaría un poquito al nombre porque antes de irnos al tema de los Moodles y esto que usted ha realizado, ahora sí que estamos hablando con alguien que estableció bases para programación y sobre todo en el tema de imagen. Pero antes de irnos hacia ese tema más técnico, que es muy interesante, hablemos del nombre. Porque el nombre, pues, es definitivo en el acontecimiento de Guadalupe, Santa María de Guadalupe. Y ahí es donde, además, se han estado haciendo o se presentan muchas controversias con respecto a cuál es el origen. Pero queda muy claro que se lo dijo a Juan Bernardino en Tulpetlac y, además, que se lo dijo tal cual. O sea, ellos no inventaron un nombre. Ellos no dijeron, ah, es que la Virgen nos dijo cualquier cosa de Palagua Náhuatl. Y nosotros lo estamos diciendo así y luego alguien vino, un español, y dijo, no, es que lo que ustedes quieren decir es como la Virgen en Extremadura. La Santísima Virgen María fue muy clara porque así se consigna en el Nicarmo Pogua que ella dijo, yo soy la siempre Virgen, yo soy Santa María de Guadalupe. ¿Es correcto? Así es. Sí, sí, en las relaciones originales está en Náhuatl, pero está descrito así. O sea que yo no me meto en el aspecto histórico, pero sí me interesa mucho eso, por supuesto. Ya, que se lo ha dicho a San Juan Diego, digo, a Juan Bernardino. Juan Bernardino, no a Juan Diego. Sí, 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 así que, pero algo, por ejemplo, que a mí siempre me ha impactado, porque cuando se aparece en Pátima, en Lourdes, la más conocida, escoge de videntes a niños o jovencitos. Acá escoge a una persona de cincuenta y tantos años, que yo me lo imagino en esa época, ya era un anciano, por si lo vemos como que ya le quedaba muy poco tiempo de vida. Digamos, estadísticamente, y a Juan Bernardino le da su nombre, tan importante, no podemos dejar de lado eso. Entonces, ¿por qué hay eso? Y es muy interesante la explicación. Y ahora con la jornada de ancianos que lanza el Papa, no sé si quizá que pudiera mencionar muy brevemente. Hace años, hace años, hará, pues, unos cinco o seis años, yo tenía la preocupación, ya yo era viejo, digamos, en el consejo, y a mí no me estorba, que me digan viejo o anciano. Y me chocaba de que tanto escándalo se hiciera, que estaba muy bueno, de la jornada de la juventud y nada de los abuelos. Entonces, dije, voy a mandar una sugerencia a Roma, de que se haga mundialmente una jornada de ancianos, de abuelos y ancianos. Entonces, pensando cómo hacer, venía un congreso, que fue primero en Roma y luego se replicó como parte del mismo en la Basílica en Guadalupe, aquí en México. Dije, ahí voy a presentar, ¿qué hago para tratar de convencer que hay demanda para eso, que hay gente? Y entonces, conversando con un sacerdote, un señor Eduardo Chávez, que es muy conocido, me dijo, ¿por qué no derivas en la vida de Juan Bernardino? Y así fue como nos puse a ver. Yo tenía ya la experiencia de mi grupo de abuelos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hay en nosotros son las tres mayores preocupaciones que tenemos. Uno, la soledad. Yo no, felizmente, porque tengo a mi esposa y a mis hijos que no me dejan. Pero hay muchos casos de abuelos, ancianos, que son abandonados por los descendientes. Ese es tremendo. Ya me imagino, yo felizmente no lo tengo. La otra es, por supuesto, los hachaques. Sufrimos ya cosas que ya nos hacemos a la idea, no hay de otra. Como dicen, aquí es la bola, la bola de años, la que nos causa esto, ¿no? Y la tercera es la cercanía a la muerte. A veces nos dicen, tienes que ser calidad de vida. ¿Y quién define esa calidad de vida? Jóvenes. Para ellos, por ejemplo, cualquier cosa que a los 20 años le pueda traer muchísimos problemas es importantísimo. Para nosotros pensamos 20 años, ya no estoy acá, así que no importa que me traigan lo que traigan. Al cadáver será o a las semillas. Exacto. Son tres cosas. ¿Y qué otras cosas podemos ver ya para ser útiles? La experiencia que hemos tenido, especialmente en la familia. Así que me puse a ver la vida de Juan Bernatín. O sea, no la vida, sino lo que narra en el Nican Mopoa y en el otro Nican Mockepana. Mockepana. Y es muy interesante porque los puntos están tratados ahí. Juan Bernatín no los tiene. Vemos, por ejemplo, el sufrimiento que tiene cuando Juan Diego regresa después de haber ofrecido a Nuestra Señora regresar al día siguiente. Está ya en las últimas, ¿no? Y debe estar sufriendo ahí. Y con la preocupación de la muerte muy cercana, le pide a su sobrino que vaya a traer un sacerdote a ayudarlo a bien morir. Es un problema, es una preocupación. ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace él? Esas son cosas muy interesantes. Entonces, en base a eso, incluso el ser útiles. Es interesante, por ejemplo, cuando uno analiza en Nican Mopoa, que Juan Diego regresa para ir a custodiar, digamos, a la imagen, ¿no? Y Juan Bernatín no quiere ir con él, pero Juan Diego le dice, tú quédate que aquí tienes suficiente misión en las propiedades, las condiciones, los mensajes, las tradiciones. Y él se queda muy bien ahí, o sea, todo esto está, en base a eso preparé un proyecto y lo hice llegar a lo que era antes, ahora he cambiado la oficina, no me acuerdo el nombre, jugando mal de la memoria, de la familia en el Vaticano. Y me escribieron, se va a hacer, oh, yo feliz. Total, terminó yo preparándome para ir a Roma, pero no, se hizo una misa nada más para los ancianos. Bueno, pero ahora ya se celebra la segunda jornada, ¿no? La primera fue en el 2021 y la segunda jornada mundial por los ancianos es ahora en el 2022. En el 2022, pero en esa época, creo que 2017, menos creo, pues ahí quedó. Entonces me dijeron, anda aunque sea, ve a la misa, la misa es muy importante, yo no le quito valor, sino que yo lo que ofrecía dentro de este proyecto eran actividades en esa, en ese congreso que yo proponía. Y ahí ponía esto, ¿no? Nuestra labor es importante, podemos dar consejos y ver las cosas que han ido, sobre todo esto, han ido cambiando sutilmente para condiciones muy malas. Sí, claro, claro. Pues bueno, vamos a continuar, ahorita vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando con el doctor José Asté Tosman acerca de los retos que tiene la ancianidad, la soledad, los achaques, la cercanía a la muerte y el poder seguir compartiendo sabiduría. Volvemos ahora, estamos en Código Guadalupe 2031. Bueno, aquí vamos. Hola, de regreso aquí en nuestro programa Código Guadalupe 2031. Estamos platicando con el doctor José Asté Tosman. Doctor, bueno, pues seguimos hablando acerca de estos retos que nos está explicando, que pues han sido sus conclusiones alrededor de esta reflexión sobre el rol que tiene Juan Bernardino. Bueno, bueno, pensando que Juan Bernardino, cuando es sanado por la Santísima Virgen María, tenía 71 años, aproximadamente 71, 72 años. Y por otro lado, pues también que él vive todavía de los 71 a los 84, más o menos. Y bueno, pues parte de la providencia del acontecer alrededor de esos días en 1531 es que Juan Bernardino se pone muy mal, se pone, se enferma, está tan enfermo que él le dice a Juan Diego, por favor, ve a buscar a un sacerdote para que yo pueda bien morir. Y pues esto es parte, pues también de esos, de esos buenas decisiones que llevaron a que las cosas se pudieran realizar como se realizaron. Y bueno, vamos ahora a ponerlo como desde la perspectiva también del mensaje que está en sus ojos. Y usted nos cuenta que, pues, a través de Monseñor Eduardo Chávez, tuvo esta idea de hacer un análisis de los personajes en los ojos, que usted pudo ver cómo estaba en el ojo derecho el anciano, pero que en el ojo izquierdo no está. ¿Eso quiere decir que hubo un movimiento de la Virgen en algún momento? O explíquenos un poquito esto. Todas las imágenes, las posiciones corresponden con que la Virgen tiene los ojos separados y está inclinada a su cara. A veces no nos fijamos en eso, pero es muy importante. Y fue uno de los primeros descubrimientos que realicé cuando convierto la cara del obispo, su málaga, de un ojo al otro. Y se ve un pequeño desplazamiento, pero además un giro. Y dije, ¿por qué giro? Ay, me acordé que la cara de la Virgen está inclinada, ¿no? Entonces, eso es parte que explica eso. Pero en las pupilas, la familia no está siguiendo eso. No es que haya sido por separación de los ojos. Ahí ha habido una acción, digamos, de dejarnos mensajes. Mensajes sobre la familia. ¿No son casualidad entonces que estén...? No, no ha sido explicable, digamos. Es que ha habido otros mensajes. Mensajes que han estado escondidos casi 500 años y los descubrimos ahora. ¿Por qué ahora? Y ahí es donde viene que tenemos que meditar, ¿no? Ha habido cambios en la familia. Nos está trayendo problemas a nivel mundial. Lo estamos viendo, ¿no? Cuántos problemas hay que no habían hace un tiempo. No quiero decir que ahora vivamos peor tanto, sino que hay condiciones en las familias. Bueno, y así está la cosa. El mensaje más importante para la familia que nos deja Nuestra Señora es cuando giro de una cara, de un ojo al otro, en total, la madre, todo se mueve. Pero la madre se queda fija, es el eje, qué mensaje tan lindo, de resaltar la importancia de la madre. Y nosotros como abuelos estamos viviendo como pensamos que está socavando esa importancia de la madre. Y yo presento a veces la experiencia que he tenido, no sé si me estoy saliendo del tema, pero me interesa siempre difundir esto. Una de las muchas que he tenido, cuando yo era joven, hace muchos años, tenía a mis hijas chiquitas y los periódicos traían una cantidad de publicidad de muñecas. Muñecos con su bebreón tomando, iba a una de las tiendas de juguetes para niños y era a montones, ahora hay unos cuantos, pero ya no es tanto. Y eso uno dice, bueno, no, era reforzar en la mujer el espíritu natural, maternal, tan importante que estamos echando de menos porque se ha ido perditando. Una de las conclusiones que hemos sacado es que no siempre la publicidad sigue a la demanda, la oferta sigue a la demanda, como creo yo debiera ser, sino a veces la oferta crea la demanda. La estamos viendo cada rato, ¿no? Aparato que no se compra uno porque hay que comprarlo, ¿no? Es la novedad. Igual se queda en un rincón de la casa, ¿no? Lo vemos, aún los jóvenes incluso. Pero bueno, me salgo del tema de la vida. Pero sí, conversando sobre esto, ¿no? Los mensajes. Es muy interesante ese del padre, cuando se acerca a la madre de toda la familia, según hemos tenido experiencias de cuando se separan, en buena forma, digamos, hasta cierto punto, si se puede hablar de buena forma. Ha habido casos de hijos que tiran hacia la madre, hijos tiran hacia el padre, crea división entre los hijos. Lo hemos visto en nuestra experiencia. Y eso nos lo está diciendo la Virgen. Cuando el padre se acerca, los hijos se juntan, todos se juntan. Son cosas interesantes, cuando fui descubriendo esto, pues. Y quiero comentar aquí, ¿no? Son cosas que, pues, hay muchas cosas que uno descubre o ve y puede comentar con otros, ¿no? Que ya lo han visto, ya lo han estudiado, o más o menos. Pero aquí, además, ¿con quién? ¿Con cosas nuevas? Y esa es una experiencia que he tenido, ¿no? Descubro una cabeza cuando recién empiecen, sobre todo. La cabeza, ¿quién es este señor? ¿No? Es una calavera, ¿no? Es un hombre ya mayor, ¿cómo puede ser? Y preguntar, ¿sabes quién? Pues, no sé, me dicen. ¿No? Eso no me pasa. Y se ve, ¿no? Claramente. Bueno, y ahora hay una cosa que estamos haciendo, doctor. Y es que estamos dándole importancia, y así es como lo hemos querido en la producción, este, de platicar con usted, ¿no? Tanto que nos muestre las imágenes y las cosas que ha llegado, que le han hecho llegar a estas conclusiones y compartirnos su sabiduría. Sino lo que hemos querido es, primero, hablar con usted, dialogar, pero después que también nos ayude para siguientes programas, que podamos ir analizando cada uno de estos videos, secuencias de fotografía, cómo ha usted hecho este detalle de las imágenes, el análisis, el procesamiento, etcétera. Pero, por ahora, yo me regresaría, pues, a este punto de los mensajes, o sea, el llegar a la conclusión de que la madre y el espíritu de la maternidad de la mujer es algo que la Virgen nos está diciendo a través de sus ojos que tenemos que cuidar, ¿no? Y, pues, estamos viendo las consecuencias en la sociedad de hoy de esto. Y luego, igual, el tema del rol del padre de familia, como jefe de familia, junto con la mujer, en la toma de decisiones, que es parte también, pues, del engaño de la ideología, ¿no? De feminismo, y de machismo, y de absolutismo, y de todos los ismos, que impiden que podamos, en algún momento, también tomar buenas decisiones. Buenas decisiones como padres de familia, como esposos, en primer lugar, y sobre todo, pues, como célula germinal de la sociedad. Y, pues, este tema muy interesante que usted nos está diciendo, que ya nos ilustrará cuando nos muestre los videos, de cómo el padre de familia, el varón, que además podemos irnos a referirnos al versículo 27 del capítulo 1 de la Biblia, del Génesis, podemos también, pues, ver esta concepción, ¿no? Varón y mujer los creo, hombre, mujer, los creo. Y cómo, pues, son ellos dos los que son fecundos, los que tienen ese mandato de ir por todo el mundo y poblar la tierra, de dar la vida, de cooperar con este significado unitivo y procreativo que tienen los esposos. Que también, por cierto, pues, nos lo está diciendo la Virgen a través de sus ojos, ¿no? Este, y bueno, independientemente de eso, yo quisiera que nos hablara un poquito de esta perspectiva como abuelo, que nos hablara, pues, qué necesitamos hacer para que no dejemos abandonados jamás a nuestros mayores, cómo acompañamos a nuestros mayores en esta, en este reto de sus achaques, de la perspectiva de ver la cercanía a la muerte, y bueno, también, cómo aprovechamos mejor la experiencia de estos puntos que nos hablan. Ah, sí. Bueno, el Papa ya menciona, ¿no? La política del descarte, y ese es un problema que vemos a cada rato, ¿no? Y muchas, hasta en la iglesia, y es que se nos deja de lado, ¿no? Simplemente. Y nos pensamos que podemos y debemos ser útiles. Lo que pasa también es que estamos viviendo más de lo que se vivía hasta hace poco. Como, somos, así como dicen, la generación tiene unos nombres para los niños que nacen, tal vez, tal vez, tal vez. Hay una generación nuestra que no se le da mucho peso porque la poca importancia que nos da, lamentablemente. Y, por otro lado, no pensamos en la importancia que tenemos, porque no estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? Yo, cuando era niño o joven incluso, hablar de una persona de mi edad, de 90 años, era que ya estaba, si no estaba bajo tierra, estaba en las últimas y no iba a poder decir ni hacer nada, porque las condiciones que tenía eran esas, que ya no podían ni coordinar mucho. Y ahora no. Entonces, tenemos que hacernos a esa idea, tanto los jóvenes como nosotros. Y yo, mi idea es que se hagan grupos de abuelos, que les resalte, y es la experiencia que tengo. Es más, he preparado un manual, digamos, de la experiencia que he tenido en mi grupo, qué actividades hacemos, cuáles son las necesidades, etc. Muy buenísimo, porque, pues, justo eso es, ahora sí que manos a la obra, y el hecho de estar platicando con usted es hacer justo realidad, pues, este tema de escuchar a nuestros mayores, de mutuamente intercambiar, reflexionar, y, pues, tenemos mucho por hacer. Así que, por ahora vamos a un corte, ya casi, pues, se nos acaba el tiempo de este programa, pero vamos a seguir platicando con el doctor José Asté Tosman. Ahora volvemos. ¡Sigue con nosotros! Estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros, de los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles en punto de las nueve de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante. Queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella. Cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa, Nuestro Espacio Familiar. Conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Mira cómo se aman. Así como los primeros cristianos, que se diga eso de nosotros. Conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra Arquidiócesis de León. ¿Sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA. Síguenos todos los lunes en Punto de la Una de la Tarde. Aquí, por Radio Cristo Rey. Porque la radio evangeliza tus sentidos. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a Nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Terminamos este programa, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo para este momento. Así que, pues, nos vamos a concluir, vamos a despedirnos. Doctor, ha sido una maravilla estar conversando con usted acerca del mensaje oculto por 500 años en los ojos de la Santísima Virgen María. Pero sobre todo ese mensaje que ha quedado en su corazón, en su vida, en su experiencia, en su sabiduría. Y que podemos ver a través de la imagen que usted nos da de su vida. Yo los conozco a ustedes, a Cucha, y a usted personalmente. Y, bueno, pues, me da tanta, tanta alegría el poder ser testigo de este momento en la historia. Muchísimas gracias, doctor. Y yo le quisiera, pues, decir, recordar a nuestro público. Hemos hablado sobre estos cuatro importantes retos que tiene la ancianidad. El de, pues, el saber que está muy cerca la muerte. Pero esa muerte que es un nacimiento a la vida, así como Juan Bernardino cuando le dice ya ha llegado el momento, yo estoy entregado en sus manos, ve por favor a conseguir a un sacerdote para que yo pueda bien morir. Con esa valentía. Y, por otro lado, pues, esto fue lo que desencadenó todos los acontecimientos para que la Santísima Virgen María dejara su impronte y nos dejara este mensaje en sus ojos. Y, por otro lado, también, pues, este tema de acompañar a nuestros ancianos, no solamente recibiendo de ellos la sabiduría, sino también acompañándolos en sus achaques, en esta soledad que pueden a veces sentir y en lo que es lógico que puedan sentir. Pero también nos ha hablado, doctor, y como digo ya para despedirse, pues, acerca de la unidad en la familia que da la madre, que da el padre, y acerca de este protagonismo de la madre desde el punto de vista de su acogida maternal y de que es un espíritu que tenemos que ayudar a que las niñas de hoy y del futuro madres también lo puedan hacer cada vez mejor, mejor que como lo hicimos nosotros, mejor que como lo hicieron en las anteriores generaciones. Y, por otro lado, también, pues, este rol del padre de familia, del padre de familia en la unidad. ¿Qué nos puede decir? Y ya nada más para despedirnos y continuar en los siguientes programas hablando con usted. Bueno, en primer lugar, lo más importante que nos recuerda a nuestra señora en sus ojos es la familia. Está en el punto más importante, las pupilas. No coinciden las imágenes completamente en las dos pupilas. Y a mí me llamó esto la atención. Y es que ya pensándolo, y alguien me hizo, me dijo, ¿por qué no estudias eso? Y es que en esas diferencias, ahí me crearon mensajes. En primer lugar, el mensaje quizás que más nos recuerda es la importancia de la madre. Cuando cambio las imágenes de toda la córnea, de un ojo al otro, todos se mueven, todos se... Pero la madre se queda fija. Y es de ida y vuelta, entonces es muy bonito ver cómo todo se mueve y la madre fija. Al principio se pasó, pero ya pensando, mira, ¿por qué no se mueve la madre? Y es el eje, pues, nos está diciendo nuestra señora, la madre es el eje de la familia. Y ahí nos entra la preocupación, ¿no? Se está respetando ese papel de la madre. Se le está dando el apoyo que requiere. Cuando yo era chico, oí un dicho que me impactó. Cuidar de la madre, porque en sus brazos me hacía un pueblo. Me impactó mucho, tanto que no lo he vuelto a... No me he vuelto a olvidar de eso. Y vemos, ¿no? Ya la experiencia de los años que hemos vivido. Cómo ha habido cosas que sutilmente están minando esto. Y ni nos damos cuenta. Y una de ellas, que me gusta mucho decir, es algo que me pasaba cuando yo era joven y tenía a mis hijas chicas. La cantidad de publicidad que había en los periódicos de muñecas, sobre todo de bebés, con su biberón. Y era común en las tiendas de juguetes encontrar mucho de eso. Ahora hay uno que otro, pero no hay esa, ni hay publicidad. Y era lindo ver a la niñita llevando en sus brazos una muñeca con su biorexito y dándole. Reforzando el espíritu maternal propio de la mujer desde niñas. Y eso yo creo que ha ido contribuyendo a este problema que indudablemente vemos en las familias. Vemos y sufrimos en las familias. El padre, cuando lo veo, comparo una imagen al otro, es impactante ver cómo al acercarse a la madre los hijos se juntan. En mi grupo de abuelos hemos visto muchos casos donde al separarse hay algunos hijos que tienden hacia el padre y otros tienden hacia la madre. Se crea un problema en la familia, no hay unión. Pero cuando el padre se acerca a todos, nos lo está diciendo nuestra señora. Y creo que ahí lo dejamos para rotar. Que lo mediten y lo piensen. Es algo que sutilmente nos estamos viendo. Muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros en este programa. Y como dice la morenita del Tepeyac, no estoy yo aquí que soy tu madre. Así que aprendamos a vivir esta maternidad, a experimentarla como hijos y las mujeres experimentar a darla como madres. Muchísimas gracias amigos, estamos aquí en este programa Código Guadalupe 2031. Nos vemos la próxima semana. Muchos saludos a todos. Bendiciones. Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Gracias.